Hola, hola mis amigos, no me estoy con ustedes y hoy les traigo un desayuno riquísimo, unos biscuits con huevo, jamón y queso, te va a fascinar, así que si a ese amorcito tuyo ahora se va tempranito en la mañana al trabajo, prepara este rico desayuno, lo vas a consentir. Por aquí tenemos nuestros ingredientes, vamos a necesitar, yo voy a usar esto, ustedes pueden ser uno de muffins si gustan, tenemos queso, jamón y vamos a necesitar biscuit, yo tengo esto de buttermilk, ok, y spray, vamos a rociar, verdad, nuestro envase, ok, yo también tengo el canola, esta que voy a usar, porque este mayormente lo uso para bizcochos, ok, vamos a rociar, vamos a abrir nuestro paquete de biscuit, verdad, y lo vamos a acomodar, me estaba riendo esta mañana porque, antes de temprano se le desayuno a mis nietos y a mis hijos, verdad, que van para la escuela, y Máximo, bien curioso, me dice, mamá, yo tengo dolor de estómago, yo le digo, sí, porque no quiero ir para la escuela hoy, o sea, vamos a poner nuestro pancito, lo vamos a aplastar, y lo vamos a poner aquí dentro, vamos a abrir un poquito, verdad, para darle la formita, de lo que, si lo tienes redondito, pues mire, como es redondito, cabe ahí, y no tiene que estar haciéndole lo que yo le estoy haciendo, yo quiero que cubra, verdad, lo que es la, como vamos al molde, hay veces que se me olvidan las palabras, pero usted sabe que esto es un molde, pues si mi nieto me dice, tengo, me duele el estómago, voy a partir esta en la mitad, y donde le falta un poquitito, ahí lo voy a cubrir, verdad, con el otro, ahí está, es un desayunito fácil, para los niños, a ellos les gusta, y aquí, ok, y lo que voy a hacer es que, le voy a poner, verdad, una lazita de jamón, voy a poner una lazita de jamón, le voy a poner una o dos, las que ustedes gusten, verdad, cubrirla, verdad, ahí está, y también le vamos a poner el queso, le voy a poner el queso de mozarella, ese que viene ya, yo le voy a poner este, este es, este, como se llama ese, macheta, le voy a poner este, le vamos a partir, le vamos a poner unos pedacitos, ahí, este me recuerda a mí el queso de papá de Puerto Rico, oh my God, tan delicioso, y yo voy a poner cuatro huevos, ok, y se los vamos a poner también, ahí, por aquí voy a poner cuatro huevos, voy a poner un poquito ahí, vamos a ponerle sal, pimienta, y vamos a batir, vamos a ponerle pimienta, vamos a ponerle un poquito de sal, recordando, verdad, que el queso tiene sal, batimos, y vertimos, aquí, un poquito de huevo, bueno, se me fue ahí, yo creo que hay mucho huevo, y ahí, vamos a, me hace falta dos huevitos más, ok, vamos a ponerle un poquito de huevo aquí, que no es que se me vaya mucho huevo, ahí está, puse siete huevos, porque, esto es bastante grandecito, voy a poner al horno, por, veinte minutos, ok, con lo que se cocine, y regresamos, si quieren, pueden poner también, quesitos por aquí, por encima, bueno, mis amores, después de veinte minutos, verdad, miren, hasta han subido solitos, no los tengo ni que sacar, miren esto, se hace el pancito, el huevito, miren como queda, miren que bonito, ellos mismos, verdad, salen solitos, ni se pegan, ni nada, así que, aquí tienen un desayunito, verdad, para los niños diferentes, espero que les haya gustado, recuerden, desde mi cocina, a tu cocina, cocinando con y bon, bueno, fuimos, verdad, de un rico y exquisito, desayuno, verdad, para los niños, vamos a cortar uno, a ver, antes de irnos, a ver como, verdad, como quedó, nuestro pancito, vamos a abrir, así que, por aquí, un pancito, miren que bonito, miren que bien, ahí pueden ver, el pancito subió, el huevo bajo abajo, es como si fuera un flancocho, el pan arriba, y el huevito, el huevito arriba, abajo abajo, y quedó arriba, verdad, lo que es el queso, el jamón, el pancito, como lo pueden ver ahí, verdad, ahí está, así que, esta es una forma, verdad, de hacer nuestro desayuno, para nuestros niños, me gusta, porque el huevo baja, abajo, ve, el huevo lo tenemos abajo, el pan está en el medio, esto es como si fuera un flancocho, recuerden que los flancochos, cuando usted pone, lo que es el flan, sube, así que, nos vemos, Dios me lo bendiga, y tengan un día bendecido. Miren que bonito, así que, pueden apreciarlo, déjame enseñarlo por aquí otra vez, el huevo abajo, ve cómo queda, y el pancito sube, hacia arriba, así es, así quedó, nuestro desayunito de hoy, no se olviden suscribirse, suscribirse gratis, todos los días recibirán, un video, oh, querían mandarle un saludo, ven cordialmente, a mi amiga, verdad, y, amiga nueva, mi amiga nueva, Evelyn Domínguez, Dios te bendiga mamita, Evelyn, verdad, es una estupenda cocinera, visita en su canal, ella tiene muchas recetas exquisitas, ya ustedes saben, una boricua, en la cocina, es lo máximo, así que, Evelyn, Dios te siga bendiciendo, y también quiero mandar un saludito, a Jolly Rodríguez, verdad, eh, próximamente, le vamos a dar una sorpresa, a mis suscriptoras bellas, quizás, eh, pronto, verdad, espero en Dios, que podamos hacer, Evelyn y yo, un video, juntamente a Jolly, verdad, juntas, cocinando, nosotros vamos a hacer, eh, tenemos ya el nombre, así que lo vamos a tener que decir, de sorpresa, así que espero, verdad, en unos próximos, eh, quizás, en verano, verdad, podrás estar haciendo un video, con Evelyn Domínguez, así que ustedes pueden buscarla, en YouTube, eh, recuerden, ella tiene, recetas, verdad, diferentes a las mías, y algunas igual que las mías, pero cocinamos diferentes, pero con el mismo sabor, ya usted sabe, sabor boricua, así que, Evelyn, Dios te bendiga, besitos, y gracias, verdad, eh, a todos los suscriptores, este, por sus buenos deseos, verdad, por sus bendiciones, y por, sus comentarios tan hermosos, Dios me los bendiga, y que tengan un día bendecido, ustedes pueden comprar, estos pancitos, con una tacita, de chocolate, bien caliente, o un cafecito, verdad, o un juguito de China, con lo que más ustedes deseen, pero ustedes pueden ver, el jamón, el quesito, y lo más curioso, es que subió, el pan, y bajó el huevo, es como si fuera un flanco, como lo había dicho ahorita, así que, ustedes le pueden poner, bacon, sausage, le pueden poner, mozzarella cheese, verdad, bastante, para que tenga el saborcito, y recuerden, como el pancito, no tiene mucha sal, y lo que yo use, no tiene mucha sal, la pueden echar un poquito de, un poquito más de sal al huevo, verdad, para que, quede su sabor, verdad, perfecto, así que, espero, les haya gustado, esta receta nueva, esta no la van a ver, por ahí, por YouTube, esta es original mía, así que, espero les guste, Dios me los bendiga, esta es, una, una versión de, I will dividen, you will see it in, bye Fidela,